Hey, muy a todos gente de 3Style, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo aquí en el canal la victoria número 1000 Ya sabéis que hemos conseguido 1000 victorias con la configuración estándar Y a partir de, bueno, ayer, vale, ya me cambié la configuración y me puse constructor pro Así que vamos a ir a por, ahora, a por las 1000 victorias con construcción pro, ¿no? Vamos a ir a por las 2000 victorias, a ver si podemos Y nada, espero como en la partida, vale, simplemente es eso, la victoria número 1000 Son bastantes kills, hay kills bastante guapas, como la última que está muy, muy guapa Y nada gente, os dejo por aquí la partida, espero con mole dejar un likeazo que os agradece un montón Y muchas gracias por el apoyo en los últimos 3 vídeos porque está siendo una locura el apoyo de esos vídeos La verdad, casi más de 50.000 visitas en los 3 últimos vídeos, es una locura Muchas gracias a todo el mundo, gente, por el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo barra streaming, nos vemos, chao, chao El 40, ese que es, son los patrocinadores de Youtube Voy a jugar concentrado, ¿vale? Como no gane, me... No sé, tío, me da algún infarto, os lo juro ¿Juego con mando? Sí, juego con mando Bienvenido, Mike Tío, es que intento jugar concentrado pero igualmente os leo comentarios Es que no puedo dejar de leer comentarios Si estoy en streaming es como que estoy... Me siento como obligado a leeros, ¿no? Es lo que... Una de las cosas que más me gusta, leer comentarios Ay, Dios mío Concentración épica Yo juego con... Juego con mando Yo lo ampeando ahí arriba, ya, tío Qué guay Qué chuli Qué guay Qué haces, tío Es que como... Qué posición mío Qué asquito, tío Ah, vale, sí, rúchame Rúchame, rúchame tú Tranquilo Mira, pírate por ahí, coño Vale Vale, tiene que haber más gente, yo creo Acá hay bastante gente por ahí ¿De dónde? No lo veo What the fuck, tío ¿De dónde? Mira, mira Ten, Mar Tonto 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 Tengo Tonto 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 Estoy en PS4 Vale, para que lo venga Era más gente que el tío, no creo He matado a 6 Bueno, tenemos 10.000 escudos, tío, paso Voy a llevar la doble escopeta Vámonos 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 de aquí Buenas, subgamer ¿Qué tal? ¿Se juega con scuff? No, no juego con scuff En mi mando es normal, no tiene nada O sea, no tiene ni control freeing Ni palanca, ni nada No he modificado mi mando Alejandro, bienvenido Un saludo No lo he agradecido Pero muchas gracias a todo el mundo que está suscribiendo en este streaming Que estamos, o sea, hemos empezado Con menos de 168.000 Y estamos ya casi consiguiendo Los 169.000 Así que muchas gracias, la verdad A todo el mundo No lo he dicho mucho, pero Se agradece un montonazo, hombre Se agradece un montonazo Yo creo que si llegamos hoy a los 169.000 Mañana podríamos llegar a los 170.000 Ojo Un poquito Buenas caritas no ¿Por qué hay una luz roja en mi cara? Porque es la LED que tiene el PC, tío ¿Sabes? Es la luz que emite el PC Entonces Es roja Antes no se veía porque era de día Y tal Pero ahora que ya se ha hecho de noche Pues no entra luz Ni nada Así que se ve la luz de mi PC ahí A muerte en mi cara Escucho gente por el estadio De fútbol Vamos y para allá Sí Estamos dentro del círculo What the fuck ¿Dónde está? Ah, por nada ¿Qué hace? ¿Por qué no me ve? What the fuck Está súper empanado este hombre Ay, Dios mío El tío está súper, no sé Despistado Vale, creo que hay otro más ahí Incluso Bienvenido, Carlos Un saludo Ahí me encontró azul Un momento Sí Vale, mira Tú ya se me va a olvidar Hola Pero no puedes cogerla Gracias Está muy bueno Vale Ok Táctica azul No hay, ¿no? El lanzagranadas Eh La, 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 la Está aquí, ¿no? Me lo voy a llevar Vale ¿Qué me ha disparado? Lo veo ¿Ese es bueno, eh? Construyendo O al menos No sé Spamean Ah, vale Que está aquí ¡Toco! ¡Dio! ¿Cómo ha construido el techo? Está ahí ¿Dar alto? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Es hacker? Loco No para de Se lo ha tenido bien ¿Qué pasa? ¿Puede el techo? No para de No para de El techo Ok Buenas Tocanox, un saludo ¿Eso ha dicho una persona? What the fuck, ¿por qué haces ahí parado? No parece una persona, os lo juro Me he quedado rayado por un momento ¿Se da canastao, tío? Ahí, sí Ya decía yo, me parecían un poco extraños Eh, mi vida ha sido fulminada en un segundo Mi vida ha sido fulminada en un segundo Este es bueno este, eh Fuego, 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 fuego Tengo fogata, no Me molaría Toma, cúrate un poco No le he dado, tío Voy a apurarme, ¿vale? Permitirme Este es bueno este, creo Ahí viene el... Bueno, pues Lo siento, amigo, pero... Nos vemos por allá, ¿vale? Ahora, ahora listo Ahora peleamos Vendrá con el lanzacolanzador No me lo creo Madre mía, si me ha dado... No ¿Y el tío de abajo? Tío, súper random Míralo Súper pacoso, tío Súper pacoso, ¿no? El de abajo, tío Vale Ok, nos han quitado mucha vida, la verdad El tío del de abajo Eh, Césia Muchas gracias por suscribirte Muy buenas El tío de abajo era súper random En verdad Estaba ahí como... Wow Amazing Wow ¿Qué tiene este hombre? Eh... La, 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 la Voy a... A por los materiales Que en verdad no tiene casi nada ¿Sabes? A mí me parece la pena ¿Tenéis el Got of War? Sí Esta noche lo... Esta noche lo jugaré un poquillo más en Twitch Lo subo en Twitch ¿Es de dónde? ¿Será ese? No creo, ¿no? Subí un episodio de Got of War hace... No sé Hace unos días Y... WTF A ver, o sea Ha ido un poco... Un poco arriba, ¿no? ¿De dónde está pillando la flecha? En fin Bienvenido, Maricel Bienvenida ¿Será esta la victoria número 1000? ¿O me matará la tormenta? Un campero en un arbusto con una escopeta Un francazo desde la otra punta del mapa Entre cuatro personas a la vez Lo sabremos en el próximo episodio de Keroro muriendo Ojo ¿Este hombre? Lo sabremos en el próximo episodio de Keroro muriendo 2 Buenas, Tru... Ay, Dios mío Me pica un ojo Ojo ahí, hombre No me gusta nada Un pelo, eso Lo... Vale, yo estoy aquí Este bunker, tío Voy a hacer una cosa Hasta luego, amigo ¿Qué hace? ¿Ha bajado? Ah, no 12 kills Ojo, eh Mi objetivo era ganar una partida Con más de 15 kills En la partida número 1000 Así que, ojito No es que solo tres bajitas más Ganamos la partida Y sería la partida perfecta Ojo el PvP ese de ahí, eh Ojo a la gente Que no es mala Allá veo, allá veo dos Ailda, ailda ya es un poco malo La verdad, no va a engañar Voy a saltar la esa, creo Tenemos que matar a los tres que quedan Va, me la juego Pam, 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 pam Este tío creo que es bueno Así que, bueno Va a molar el PvP Quiero PvP bueno Nos quedan dos Agente 0-0-1 Vale Madre mía, cuántas posiones Míralo ¿Se va a quedar ahí? ¿Sin destruir? Vale, no No, no os matéis Nos matéis, por favor Me la voy a jugar, eh Es que me da igual O sea, me da igual todo ahora mismo ¿Por qué están camperos, hombre? Eh, si le rompo la estructura ¡Vámonos! se ha matado tío se ha matado Paco se ha matado Paco se ha matado Paco tío La mata a Paco Paco, muere ¡Muere! 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 ¡Se ha matado a Paco! ¡Gigi! ¡Madre mía! ¡Dónde estamos, loco! ¡Chavales! ¡Victoria número... ¡Miiil! ¡Woohoo! ¡Me ha costado igualarle, eh! !